Positiva los pocos minutos que juegas y lo efectivo que haces, ¿no? Sí, la verdad que está claro que este año luego la practicación es más escasa por mi parte, pero bueno, la verdad que los minutos que estoy teniendo, sobre todo últimamente, porque al principio sí que no salieron tan bien las cosas, pues está siendo positiva y yo creo que en estos momentos, donde el equipo necesita de todos, pues... que haya sido en este caso yo el que haya aportado ese gol que tanto nos ha batido, ¿no? Pues me lo estoy... me lo digo muy pronto. Lo que me da mucho atención es que, bueno, cuando me cambió el sistema, a falta de nueve, al final el que metieron un gol fue un centro de Lolo, que me dio el centro ya, y tú le ganas de interiores en este momento de eso por fin. Sí, pero bueno, al final, ya sabes, el gol no es solo de dos, del centro de Lolo y del rematador. Antes la jugada viene de que era realmente profundidad a Miguel, Miguel hace una bonita jugada, la abre a Damián, Damián al Lolo, entonces, te lo digo porque he visto el gol más de una vez que tiene el gol. Y... no, en fin, pues... el caso, o sea, el hecho de que metiera yo el gol y que el Lolo fuera el centrado, no tiene nada que ver con la mediación, porque al final no sabes dónde está el gol, ni cuándo va a llegar, y lo más lógico es que no están los jugadores que están arriba, pero bueno, en este caso, pues... pues fue un pivote y... y en este caso, medio deshechado que metimos el gol. Yo te iba a preguntar, a ver si habías visto la jugada repetida, ya lo has adelantado, eh... pero... se ve que ya tienes esa... que crees en ti a la hora de... de realizar, de marcar. Antes tenías un poquito más de timidez en esas jugadas, porque estabas ahí, ¿no? En el área pequeña, merodeando un poco el área pequeña. ¿Te lo crees, no? Sí, bueno, me lo creo. Sí, está claro que... joder... No, el hecho de que... el día saliera medio derecho, Javier García, antes de salir, me dijo que... que me cargara, sobre todo, de taponar la banda, ¿no? Porque, bueno, al final, el punto era positivo, pero en ningún momento me dio la consigna de... de amarrar ese resultado, ni mucho menos. Bueno, me dijo que las ocasiones que tuviéramos de contra, de salir a la contra, pues que también pisara el área y que... que hiciese lo que pudiese, pues por aparecer ahí, ¿no? Y así lo hice, sin miedo, porque, bueno, al final ahí arriba, el valor si se pierde, pues... es donde hay que perderlo, ¿no? Entonces, bueno, eh... con ganas de ganar el partido y tirando para arriba, porque... ya te digo que era muy importante sacar el punto de vender al Valle.